Hola Notalkers, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos el unboxing y toma de contacto con la Razer Naboo Smartband. La Razer Naboo Smartband es un monitor de actividad física y es el hermano mayor de la Razer Naboo X que analizamos ya hace unas semanas. En este caso la principal diferencia con su predecesor es que esta posee una pantalla OLED y nos va a mostrar notificaciones, mensajes y otra información útil que nos pueda venir bien para el día a día. Tanto sea con el ejercicio o bien las típicas notificaciones, llamadas, SMS, Twitter, Facebook y demás. Una de las características que comparte con su hermana pequeña es la de autonomía. Tenemos aproximadamente entre 6 y 7 días de autonomía a pesar de tener esta pantalla OLED. Y bueno pues entre sus principales especificaciones pues nos encontramos que tiene la susodita pantalla OLED de 128 x 6 píxeles en modo monocromo y tiene un acelerómetro de 3 ejes lo que nos va a permitir llevar a cabo el seguimiento bastante fiable de nuestra actividad física. Bueno pues tiene también un solo botón y bueno pues también comparte las funcionalidades de la Naboo X en cuanto a la conectividad con otras pulseras y con otros usuarios. Si encontramos otro usuario que tiene la Razer Naboo o la Naboo X y está cerca de nosotros, bueno pues al acercarnos nos compartirá, si nosotros queremos obviamente compartir los perfiles y digamos en sí estar comunicados con ellos. Así que nada, tampoco nos vamos a complicar mucho más, nos vamos a alargar mucho más y vamos a pasar ya al unboxing de esta Razer Naboo Smartband. Antes de abrir la caja bueno deciros que la vamos a encontrar en el mercado en dos tamaños distintos, un pequeño mediano o un mediano grande. En la parte trasera de la pulsera nos encontramos esta plantilla de plástico que nos va a servir para medir el tamaño de nuestra muñeca y por ende saber el tamaño de pulsera que vamos a elegir. Nosotros en principio la que tenemos es la mediana grande y nada, como hemos dicho bueno vamos a abrirla y vemos el contenido de la caja. Vale, esta ya la hemos abierto. Esta cajita tiene de dentro. Vamos a ver. Tiene el símbolo como estoy diciendo, serigrafiado de la marca Razer. A ver si conseguimos casarla. Bueno, que es que es de tipo pestaña. Vale, aquí la tenemos. La verdad es que la presentación es bastante más chula que la Razer Naboo X, que bueno venía en una cajita un poquito más sencillita así de plástico. Bueno, pues en este caso la Naboo Smartband viene con una presentación bastante más premium y bueno, sobre todo mejor acabada. Lo primero es sacarla de su caja. La pulsera la dejaremos para el final. Vamos a ver que tenemos debajo. Imagino que habrá alguna cosa debajo. Sí, tenemos un pequeño cajón oculto. Aquí nos encontramos, bueno, pues el cable USB para cargarlo que va conectado a la pulsera muy probablemente. Tenemos aquí esta pieza pequeñita que si os digo la verdad ahora mismo no sé para qué es. Vale, una pieza metálica pero no sé muy bien para qué es. Tendré que mirar las instrucciones. Y luego aquí tenemos la garantía y las instrucciones y luego los enlaces donde descargarnos la app desde Google Play para configurarla. Vamos a apartar esto. Ya os digo que tenemos aquí el cable que es de USB a un conector propietario con dos pines, que es el que está aquí. Y la verdad es que esto no sé muy bien para qué es. Tendré que revisarlo porque no me queda muy claro. Tiene ahí como un cargador magnético, un pin ahí que parece ser magnético, pero bueno, no lo sé. Luego lo probamos y os lo comento ya en el análisis. Y bueno, pues aquí ya tenemos la pulsera, ¿vale? En principio, ah, vale, es un cierre. Lo que estoy viendo yo creo que es el cierre de la pulsera. La verdad es que tengo que ver cómo funciona porque... A ver... Bueno, esta es la pulsera. Y luego pasaremos al resto de funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos pone aquí slide to unlock. O sea que hay que hacer un movimiento para desbloquearla. Y luego en el frontal, bueno, lo que tenemos aquí es su pantalla OLED. Vamos a quitarle el pequeño protector de plástico que lleva. En la parte inferior aquí tenemos los pines de carga que hemos visto, que irá acoplado aquí el cargador. Lo engancharemos aquí. Y cargaremos nuestra pulsera cuando sea necesario. Recordad que tiene una autonomía de entre 6 y 7 días. Y además aquí tiene un botón. Ah, ya está. Ya sé cómo se abre. Es solamente que hacer un sencillo desplazamiento hacia la derecha. Y como veis ya se ve, se abre. Y luego para engancharla, pues con solo acercarlo, enseguida se queda sujeta por el imán que lleva en esa zona que ya os he dicho. Bueno, pero eso probablemente la otra piecita es más pequeñita. Y esto nos va a permitir regular la pulsera para muñecas un poquito más anchas o menos anchas. Y nada, pues lo que vamos a hacer es encenderla para que veáis un poco la pantalla. Espero que tenga batería. Sí, bueno, pues tiene batería. Aquí la tenemos. El primer arranque, como veis, es un panel OLED monocromo. Y bueno, pues tampoco nos muestra ahora mismo más información. Supongo que será táctil. Y bueno, pues cuando sepa un poquito cómo funciona, pues os enseñaré realmente las funcionalidades que tienen. No sé si es táctil o no, pero en principio parece no responder al táctil. Y bueno, pues lo que habrá que hacer es configurar la aplicación y a partir de ahí probarla. La pulsera, bueno, pues la zona de los laterales es un poquito flexible. Como veis es flexible, pero luego estos refuerzos de aquí van a impedir que se nos mueva mucho. O sea que al final, bueno, pues es... La quitaríamos, nos la pondríamos en la muñeca. Y con acercarlo otra vez, ya se nos quedaría enganchada. Como veis a mí, para la muñeca yo tengo que no es una muñeca muy grande. Bueno, pues me baila un poquito y lo más probable es que al final acabe poniendo el adaptadorcito este que habéis visto ahí. Que hace que se reduzca aproximadamente a la mitad del tamaño. Así me vendrá un poquito más justa y no me bailará tanto en la muñeca. Así que nada, bueno, pues voy a poner la aplicación. Voy a instalar la aplicación y la intentaré configurar un poquito por encima. Sobre todo para saber que funcione este vídeo, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, ya hemos instalado la aplicación, ahora la probaremos a ver si configuramos la Razer Naboo Smartband rápidamente. Pero bueno, deciros que también hemos probado la hebilla ajustable para lo que es el grosor de la muñeca y para ver cómo funcionaba. También deciros que la Razer Naboo, al contrario de otras Smartband que suelen tener una pantalla en la parte superior para mirarla, en este caso está pensada realmente para tenerla en la parte inferior. O sea, en la parte superior teníamos lo que es la correa o la parte de goma que tenemos aquí y lo que haríamos es girar la pulsera y bueno, pues veríamos la información de la pantalla. Pero realmente está pensada, por lo menos en todos los gráficos de las instrucciones, pues para llevarla así. También la podéis, si queréis llevar como con el panel OLED en la parte superior, pero bueno, yo todo lo que he visto al final está pensado para hacerlo de esa manera. De todas formas también os voy a enseñar cómo se sincroniza, o sea, cómo se cambia la pequeña hebillita para ajustar el tamaño, porque la verdad también es bastante, bastante fácil. Vamos a ver, lo único que tenéis que hacer es vamos a primero a quitarnos la pulsera con un sencillo desplazamiento, como habéis visto, sale. Y bueno, pues el sistema de colocación es muy sencillo, giramos media vuelta la hebillita esta magnética, tiramos de ella y sale. Y en este caso ponemos la que es de un tamaño superior, lleva unas pequeñas muescas para que no la podamos colocar de la manera incorrecta. ¿Veis? Si no, no entraría, la colocamos así, a ver si entra, giramos y ya quedaría colocada en su posición, en este caso sería la más grande y con su hebilla magnética. Nosotros vamos a colocar la pequeñita, que es la que se me ajusta un poquito mejor a la muñeca, tiramos, ya habría salido, cogemos la pequeña, buscamos la posición esta a mitad de giro y ya la tenemos colocada. Como veis, encaja de manera perfecta y bueno, pues no es nada fácil que se nos pueda escapar porque al final tiene un pequeño relieve para evitar que se desplace y solo habría que darle hacia el lateral para luego poderla sacar. Así que nada, vamos a conectar la aplicación en principio, vamos a ver, voy a poner así, aquí, así, suelo llevarla a su posición y hasta que encaje, ya está, ya estaría colocada. Aquí tengo la aplicación, vamos a abrirla, vamos a la aplicación y a ver qué nos dice. Aceptamos, vamos a entrar a la aplicación, aquí nos pide una cuenta de usuario, con lo cual tendremos que estar al lado de alta y si no habría que unirse. Me voy a dar, yo tengo la cuenta de cuando probé la Reset Naboo X, que probablemente funcione y ahora continuamos, ¿vale? Bueno, ya hemos introducido el correo electrónico, nos avisa que quiere enviarnos notificaciones y lo que tenemos que hacer es en la parte de configuración de nuestro smartphone darle permisos para que pueda enviarlas. En este caso vamos a darle a Naboo, aceptamos y con esto permitiremos que las notificaciones sean enviadas desde el smartphone a nuestra pulsera. Volvemos hacia atrás y ya, bueno, pues tenemos aquí la primera pantalla de configuración de la pulsera. No tengo ningún dispositivo emparejado, vamos a darle a buscar, vamos a seleccionar la que queremos, en este caso la Naboo, mira, ya aparece el Naboo Watch. Hay que conectar el cable de carga, vamos a darle a la siguiente, siguiente y bueno, pues está buscando nuestra pulsera. La ha encontrado, ya aparece como que la ha encontrado, pulsera la encontrada, siguiente y escribe el número de tu Naboo. Pues esto realmente no sé lo que es. Ah, sí, es el número que aparece aquí en la esta, pues es 4241, 4241. Vale, pues ya está conectando, dejarla así para que veáis lo que aparece. Está sincronizando, nos dice que necesita una actualización del firmware, así que bueno, pues vamos a dejarle. Como veis en la pantalla nos aparece que está haciendo un firmware update, está actualizando el firmware de nuestra pulsera, vamos a dejarla. Salen indicadores del proceso, bueno, eso está bien, que el firmware siempre se mantenga actualizado, eso significa que el fabricante pone su interés en que funcione bien, en corregir cualquier fallo que se pueda encontrar. Como estáis viendo, aparte de la barra que aparece en el smartphone, también aparece una barra en la propia pulsera conforme se va actualizando el firmware de la misma. Ya va por un poquito más del 50%, a ver si finaliza. Un poquito aquí mejor para que lo veáis. Casi finaliza, vamos a ver si termina. La verdad es que el panel se ve bastante bien, el panel OLED es muy brillante y la verdad es que se ve bastante bien. Habrá que ver qué tal va en condiciones de mucha luz, la luz del día, pero aparentemente va bien. Bueno, pues se está reiniciando. Vamos a OK. Siguiente. Nos habla de las estadísticas, las notificaciones. Nos habla también de los cuidados de la pulsera. Y bueno, pues ya la tenemos sincronizada. Como veis, ya la hora se ha puesto en las 00.15, las 12 y 15 minutos. Y bueno, pues al principio ya tenemos nuestra pulsera sincronizada con nuestro smartphone. Ahora mismo, como veis, aparece en la pantalla del smartphone que está sincronizando y está traspasando los datos de la pulsera a nuestro smartphone. A partir de aquí, bueno, pues nos pasa la, nos dice, nos está dando ya el nivel de batería, un 52% de batería en la pulsera. Y luego, bueno, pues nos vamos a encontrar información sobre los pasos, los kilómetros recorridos, las calorías. Esto activo, 30. Esto tiene que ver lo que es. Parece 30 minutos, quizás. Es una marca de tiempo. Y luego, la calidad del sueño. ¿Qué opciones encontramos en la aplicación? Bueno, pues tenemos aquí el panel este, que es el que hemos encontrado. Tenemos objetivos, nos podemos fijar un objetivo diario. Pues, por ejemplo, 10.000 pasos, una distancia de 8 kilómetros. Que marca 2.000 calorías o minutos activos 30 minutos. Significa que la pulsera detecte que durante 30 minutos, pues hemos estado haciendo ejercicio. Pues hemos estado andando, hemos estado corriendo, lo que queramos. Vamos a guardar. Vale. ¿Qué más tenemos? Dispositivo. Bueno, pues tenemos aquí nuestro dispositivo. Nos muestra la batería, la pulsera que tenemos sincronizada. Y nos indica también cómo está más o menos el nivel de batería. Aquí está la configuración de la primera pulsera. Detalles. Descubrir más sobre tu pulsera. Pues esto nos da información del firmware, del software, del hardware. Número de serie, nivel de batería. Que si queremos que esté en segundo plano sincronizándose. También tenemos una opción de actualizar el firmware. Acceder a la aplicación para detectar si hay nuevo firmware o bien quitar esta pulsera de la aplicación. ¿Qué más? Ajustes de notificaciones. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una opción no molestar. En notificación de aplicaciones, pues probablemente nos podrá permitir elegir las aplicaciones de nuestro smartphone que queremos que nos lleguen notificaciones a la pulsera. Bueno, pues lo típico, obviamente. Pues vamos a poner aquí notificaciones. Vamos a ver. Pues lo típico. Vamos a buscar el WhatsApp. Gmail. Si nos llega. Hanout, por ejemplo. Facebook. El calendario. No, no vamos a dejar calendario. Alguna notificación de calendario, por ejemplo. ¿Qué más? Contactos. No. Como veis, hay bastantes aplicaciones en el teléfono, aunque creéis que no, pero por debajo hay muchísimas aplicaciones y servicios corriendo. En este caso son aplicaciones, no son servicios. Vamos a encontrar, por ejemplo, Facebook que está señalado. ¿Qué más? Gmail. Las encuestas de Google. Cuando me llegue una encuesta de Google que me llegue la pulsera. Mira, eso está bien. El mercado. Hanout. Hotsuite. Instagram. Bueno, pues las típicas que más sueleis utilizar. LinkedIn también. Si me hago una foto de trabajo. Maps la voy a quitar. Mensajes. Mensaje de Facebook. Messenger Facebook. La llamada del móvil. La propia Vandaboo, obviamente, la vamos a dejar ahí. Y, pues, por ejemplo, probablemente ya solo nos queda el WhatsApp. El reloj. Voy a quitar. Y, bueno, pues a ver si me está por aquí el WhatsApp. Lo pongo. Y con eso ya estaría Twitter. Y, bueno, la look también. Aquí está se muestran. Y WhatsApp. Yo creo que con estas tengo más que suficiente de notificaciones. A ver si le doy aquí. Bueno, con estas me vale. Vamos a darle atrás. No sé si habrá que guardar los cambios. Yo creo que no. Con darle atrás ya nos guardará estas modificaciones. Vamos a darle atrás. Y, en principio, pues ya tenemos notificaciones configuradas. Otro menú. Notificación de prueba. Pues probablemente nos va a enviar un mensaje a la pulsera. Y, como veis, nos aparece aquí en nuestra pulsera. Ya habéis visto que aparece rapidito. Luego podemos ajustar los niveles de vibración. Medio. Bajo. Vamos a ponerle bajo. La velocidad del desplazamiento. Rápido, normal o lento. Esto es con la velocidad con la que queremos probablemente que se desplace el texto. La pantalla. Mejor un poco lento para que nos dé tiempo a leer, obviamente. El mensaje. Y luego. Acción para descartar las notificaciones leídas. Pulsar botón. Podemos elegir agitar la Razer Naboo. O bien pulsar botón. Si hacemos así probablemente descartemos las diferentes notificaciones. O bien pulsar el botón. Vale. Vamos a dejar en pulsar el botón. Ya veremos más adelante cómo funcionan las diferentes opciones. Actividades. Bueno. Pues aquí podemos seleccionar qué actividades queremos que se muestren en nuestra pulsera. Control remoto. Ah. Esto puede ser interesante. A ver. Control remoto. Para la música. Bueno. Pues está bien. Podemos controlar la música de nuestro teléfono. Desde la propia pulsera. Bueno. Pues la vamos a dejar activa. Eso también está bien. Cronómetro. Pues también lo vamos a activar. ¿Por qué no? Ahí lo tenemos. Y luego control de música. Pista siguiente. Podemos elegir la aplicación que queremos. Ejecuta aplicación Google Play Music antes de usar la acción de música. Vale. Tenemos que precargarla. Y luego ya podemos controlarla desde aquí. ¿Vale? Tenemos. Podemos elegir qué queremos. Reproducir música. Pista siguiente. O pista anterior. Y bueno. Por ahí. ¿Qué más? Tenemos. Ajustes de pantalla. Estilo. El tipo de reloj que queremos. 12 o 24. Lo vamos a dejar en 24. El brillo de la pantalla. Eso está bien. Si hay mucha luz. Pues mejor un brillo alto. Tiempo de esperar a la pantalla. Cuanto tiempo queremos que esté encendida. Eso redundará directamente en la autonomía de nuestra pulsera. ¿Dónde la queremos colocar? Derecha a izquierda. Pues en este caso. En la mano izquierda lo tenemos. Pero. Vale. Hay que girarlo al revés. Perfecto. Bueno. Luego la gira. Y. ¿Qué más? Gestos activos. En principio. Está activado el gesto de muñeca. Que es al girar la muñeca. Pues se nos va a encender la pulsera. Y luego al despertar. Que cuando accedemos el reloj. Pues nos demuestre la hora o la última pantalla vista. Pues lo dejaremos. En la. Eh. Última pantalla. Podemos por lo que veo también definir alarmas. Ajustes de la parte social de la aplicación. Como os hemos dicho. Podemos compartir. Nuestros datos. Cuando. Estemos cerca de otra persona. Que tenga una Ryzen Naboo o una Naboo X. Pues en esta parte lo vamos a configurar. ¿Vale? Podemos intercambiar información con otra pulsera. De Twitter. De Facebook. Y también. Aquí. Pone pulsar. Interactuar con amigos y usuarios cercanos a Naboo. Todo esto ya lo iremos viendo. ¿Vale? Como tenemos una Naboo X. Pues haremos pruebas. Y en el análisis os lo mostraremos. ¿Vale? Y aquí. Aplicaciones conectadas. Bueno. Pues nos dice que aplicaciones están conectadas. En principio tenemos Twitter. Y bueno. Pues luego también haremos pruebas con las otras aplicaciones. Y yo creo que con esto. Pues ya hemos llegado a toda la parte de configuración de la pulsera. Ya. No. No quiero tampoco. Extenderme mucho más. Vamos al panel. Y a partir de ahí. Bueno. Pues nos iría. Estimando el consumo y demás funciones de nuestra pulsera. Vamos a quitarla de aquí. Vamos a dar la vuelta. Porque hemos puesto que la vamos a llevar a la mano izquierda. Aunque me la pondré luego. Para hacer el análisis de la mano derecha. Porque en la otra voy a llevar el smartwatch. Vale. Ya la tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestra pulsera. Ahora. Con el botón de actividad. Bueno. Pues podemos ir pasando por las diferentes funciones. Naboo. Los pasos. La hora. Estos son los pasos. Y bueno. La distancia recorrida en kilómetros. Y creo que las notificaciones ya han desaparecido. Porque te había puesto que se usasen con el botón. Y como ya ha dado el botón. Pues han desaparecido las notificaciones. Así que nada más. Bueno. Tampoco. Ya me he pasado un poquito. Para este primer unboxing y toma de contacto. Puesto en marcha. Así que nada más. Bueno. Pues esta es la Razer Naboo Smartband. Espero que os haya gustado. La verdad es que. Aparentemente es bastante interesante. Y sobre todo. Bueno. Pues la ventaja de tener una pantalla OLED. Frente a la Naboo X. Que solo tiene unos leds de colores. Y bueno. Pues se os queda un poquito corto. Sobre todo. Para saber. Que notificaciones. Os están llegando. Así que nada más. Lo vamos a probar dentro de unos días. Sobre todo. Puedo ver el tema de autonomía. El tema de. Como aparecen las notificaciones. De las diferentes aplicaciones. Y también. Pues la parte social. A ver. Como. Como se controla. Y como. Se relaciona con las otras pulseras. Vale. Así que nada más. Deciros que. La Razer Naboo X. Perdón. La Razer Naboo Smartband. Eh. La podéis encontrar aproximadamente. Por unos. Eh. 119 euros. Vale. En su página web. Pone que hay una oferta. Ahora mismo. Que comprando. Una Razer Naboo. Eh. Os regalan. Una Razer Naboo X. No se si. Toda de estar activa. La promoción. En la página web. Aparentemente está. Así que. Bueno. Pues también. Es una posibilidad. El que. Podéis compraros. Una Razer Naboo. Y. Eh. Os regalen. Pues para algún familiar. O para. O bueno. Podrá usarla vosotros mismos. Deciros también. Que es resistente al agua. A salpicaduras. Al sudor. No. No está pensada. Para que. Nos bañemos. O nos duchemos con ella. Vale. Creo recordar. Que la Naboo X. Era resistente al agua. O para. La ducha. Pero en este caso. Pues está solamente. A las salpicaduras. Vale. Y nada más. Aquí ya despedimos. Este. Este vídeo. Vale. Hasta el análisis. Más completo. De esta pulsera. Como siempre. Espero que os haya gustado. Agradeceros. Que estéis ahí. Siempre al pie del cañón. Los comentarios. Que tengáis. Los podéis hacer. A través de. De la zona de comentarios. Del vídeo. También os dejaré. El enlace. A alguna tienda. Para que si os gusta. Podéis adquirirla. Lo habéis hecho. Si os ha gustado. Pues que también. Le deis al botón. Like. Y que lo compartáis. Bueno. Con amigos. Y familiares. Para que. Cada vez. Hacemos una comunidad. Un poquito más grande. Como siempre. Un saludo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Tres. 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 Gracias por ver el video.